Metas que nos habíamos propuesto, nos quedamos trabajando las últimas dos semanas de diciembre que fueron de las mejores del año, tuvimos una recaudación de arriba de 9 millones y medio de pesos en las últimas dos semanas, gente aprovechó el programa que tuvimos de 100% de descuento en recargos y pues la gente que recibe a Hinaldo, que se mejora de alguna manera su negocio por la temporada navideña pues aprovechó para venir a cumplir y pues les agradecemos la confianza. Nuevamente le están dando las pólizas a las personas que están pagando a tiempo. Así es, nuevamente el ayuntamiento hizo un esfuerzo y aprobaron un programa de seguros gratuitos para viviendas se están capturando automáticamente, ya no se da una pequeña póliza sino que el sistema va arrojando los resultados de los que califican para el seguro, ya se tiene más certeza y más control en la captura y eso se deriva en que el contribuyente tiene la certeza y la seguridad de que quedó capturado y asegurado su casa. ¿En un porcentaje cuántas personas son las que han venido a pagar lo que viene siendo el impuesto? Bueno, estábamos comparando hace rato la primera semana de este año con la del año anterior, el 2011 que estuvimos aquí nosotros mismos y incrementamos un 25% de la primera semana del año pasado en comparación con esta. También tenemos más cajas, tenemos el módulo de Morelos que nos está ayudando bastante, de Soriana Morelos y el de Soriana Periférico que ya mucha gente conoce. Nos están apoyando, se está desahogando un poquito aquí de fila y pues captando más recursos. Bueno, pues el llamado nuevamente para la gente que todavía no paga lo que viene siendo el impuesto predial y también para que les dejen conocer, ¿cuáles son los descuentos que hay ahorita? Sí, bueno, el programa de los seguros, el 15% de descuento en el impuesto predial del 2012 y pues invitándolos a que se acerquen tanto aquí como a las cajas externas como a las ventanillas de Banorte a cumplir con su pago puntualmente y a recibir los beneficios que tenemos ahorita. También está por ahí el 50% para personas discapacitadas y tercera edad, ¿no? Así es, se repite el programa permanente, ese programa es todo el año, el 50% para pensionados, jubilados y personas de la tercera edad. Para quienes tenemos aquí unas filas exclusivas para que no se tarden tanto en pagar el predial y para que puedan estar sentados y se les entienda de una manera más específica a la gente de la tercera edad.